Ya con Amalia en instantes vamos a ampliar, señora, señor, esta información que evidentemente nos lleva hasta el Palacio de Justicia. Es la más importante de esta jornada porque una persona, un hombre en realidad, cerca de las 8 y cuarto de la mañana, levantaba la alarma dentro del Palacio de Justicia aquí en el barrio Sajonia porque llamaba a decir de que en algún punto de la Torre Norte o de la Torre Sur estaba colocada o estaba colocado un artefacto explosivo. Esto evidentemente activó la alarma, como les decía, de manera inmediata y más de 5.000 personas, entre funcionarios, también otros que tienen gestiones y juicios, trámites pendientes en el Palacio de Justicia, tuvieron que evacuar el edificio. En ocasiones anteriores, generalmente, iban a la Plaza de la Justicia que está justamente frente a ambas torres, pero en esta ocasión, atendiendo a la amenaza, cuyos detalles no se pudieron ampliar, tuvieron que ser traídos incluso hasta el Parque Carlos Antonio López que queda aquí justamente detrás de nuestro canal y que está a varias cuadras del Palacio de Justicia. Así, de manera ordenada, rápidamente se pudo realizar esta evacuación. Al momento, está personal de la FOPE, también autoridades policiales, verificando todo el edificio para descartar, ojalá sea así, descartar la presencia de algún tipo de explosivo dentro del Palacio de Justicia. Trabaja en vivo desde allí Fernanda Chamorro. Hola Fernanda, ¿cómo te va? Adelante. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. El saludo también para Amalia y para todos los televidentes. Es así, estamos aquí en las inmediaciones del Palacio de Justicia, después de haberse dado esta alerta por parte de las fuerzas de seguridad, también que se encuentran apostadas, que tuvieron que proceder a la evacuación total de las inmediaciones, y de hecho también han ampliado aún más el espectro de cuál es la cantidad de cuadras y de metros a la redonda, que también ellos están pidiendo que abandonen, o que se abandone por lo menos en la mayoría de las inmediaciones. Fíjense, de este lado, de este sector, que sería la calle Mariano Roque Alonso, que es la que viene directamente de uno de los costados del Parque Carlos Antonio López, están viendo ustedes todo este sector completamente evacuado, recién se llega a ver al fondo algunos funcionarios que están aguardando, pero recién en la siguiente cuadra, de lo que se diría doctor Paiva, hacia atrás, por así decir, siguiendo la calle Mariano Roque Alonso, ya cerca del Parque Carlos Antonio López, es en donde se encuentran los funcionarios. De este lado, también equipos de bomberos voluntarios, del lado contrario, que están prestando ayuda, también estábamos observando y grabando previamente imágenes de lo que tiene que ver con la llegada de agentes especializados de FOPE, también con canes en este caso, y otros dispositivos más también. De este sector está lo que les decía, efectivos policiales, fuerzas de seguridad en general, también del Palacio de Justicia, junto con bomberos voluntarios. Estaban una gran cantidad de funcionarios de este lado, en donde nos encontramos nosotros, y se estaba dando la presencia en su gran mayoría de los funcionarios hacia este sector, cuando son alertados nuevamente por las personas de seguridad que piden que evacúen. Los que estaban en inmediaciones de la calle, de esta nova Mariano Roque Alonso, les piden que vayan directamente hacia el Parque Carlos Antonio López. También las personas que estaban en la Plaza de la Justicia, de este lado, en la Plaza de la Justicia, se encontraban todavía algunas personas, estas también han sido evacuadas, de hecho que los portones de la plaza se cerraron completamente, y a la gente que estaba en su interior, le han solicitado que avancen y que se pongan por lo menos en la avenida Carlos Antonio López para atrás, siempre retrocediendo y alejándose lo más posible del Palacio de Justicia. Negocios locales también aquí que han cerrado, mucha gente que ha abandonado sus puestos, incluso teniendo en cuenta esta amenaza de bomba que se daba a conocer minutos antes nada más de las 8 de la mañana. Van a fijarse ustedes, recién cerca de la avenida Carlos Antonio López es donde hay una mayor cantidad de funcionarios que están aguardando tener respuestas, qué es lo que va a pasar. Y escuchamos también a continuación lo que decía uno de los miembros, uno de los que forma parte también del equipo de seguridad, él daba algunas informaciones muy preliminares todavía, el coronel Aníbal Paredes conversaba con los colegas y con nosotros, escuchamos lo que decía. Aproximadamente 8 menos 10 por ahí, o sea que yo exactamente no estoy enterado, el director, el coronel Freya Amarillo, el que le da una información precisa. El procedimiento en estos casos, por lo general, ¿cómo se da, coronel Aníbal, en cuenta la dimensión del edificio? O sea que nosotros tenemos personal, la verdad que están capacitados para realizar esta evacuación. Nosotros hicimos la evacuación en 8, 7 o 7, 8 minutos ya estuvimos evacuando todo. Eso por lo general se da en la práctica, ¿no? Por lo general. Inclusive nosotros tenemos práctica, la verdad, con todos los funcionarios. ¿En estos momentos gente explosivista de la policía ya están dentro del edificio? Creo que sí, pero esa información le va a dar el licenciado Freya Amarillo. Por lo general, ¿en cuánto tiempo se suele volver a la normalidad después de una amenaza? Eso depende, ¿verdad? Eso depende que esté normal, normalmente la actividad ya se suspende, ¿verdad?, por las amenazas. ¿El día ya está prácticamente terminando la jornada aquí en el palacio? No, eso justamente los superiores van a decir eso, señor. ¿En qué momento podría hacer eso, coronel, teniendo en cuenta que los funcionarios ahora están todos en las inmediaciones del palacio todavía? Esperando una información oficial. No, no, y este trabajo de la verificación del especialista en el bomba probablemente termine, ¿verdad?, con 6.000 a las 12, ¿verdad? ¿Dónde se recibió la llamada de la amenaza, coronel? No, no estoy enterado de eso. Como le dije, el licenciado Amarilla es el que más información de precisión le va a facilitar. ¿En este protocolo, ¿dónde por lo general se avisa cuando ocurre esto? Le va a dar el licenciado Amarilla eso, señor. ¿Usted particularmente, ¿en qué momento, en qué hora se ha pronotificado de esta situación? ¿En qué momento le avisa lo que ocurre? Este, yo tengo mi oficina en el sexto, ¿verdad? Yo tengo también la parte de ver, de coordinar esa evacuación. Yo hice la parte de lo que a mí me corresponde, ¿verdad? Y este, y en eso estamos. Reiteramos, agentes de la FOPE han llegado, también han ingresado al interior rápidamente a la sede del Palacio de Justicia. Estamos todos a la espera también de mayores avances e informaciones, por sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de funcionarios que han tenido que ser evacuados, más de 5.000 funcionarios que recibe diariamente esta sede del Palacio de Justicia aquí en Asunción. Reiteramos, luego de todo esto se va a tener mayores detalles acerca de las averiguaciones después de haberse dado a conocer esta amenaza de bomba. Bien, Fernanda, muchísimas gracias por este contacto. Evidentemente, la información del día de la mañana se concentra aquí en el barrio Sajonia y vamos a esperar entonces que se pueda culminar con este operativo de revisión allí dentro de la Torre Norte y la Torre Sur también. Gracias, Fernanda, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.